Bien, yo también estoy harto de ti, Bauer, y de vosotros, jóvenes kegelianos, librepensadores, como os hacéis llamar, que os sigáis divirtiendo, payasos. ¡Carl! ¡No! ¡Rug, estoy harto de luchar con alfileres! ¡Quiero luchar con mazos! ¡Estoy harto de la hipocresía, de la estupidez y de la autoridad déspota! ¿Van a prohibirnos? Bien. ¡Carl, pero qué haces! Un tiempo entre rejas nos vendrá bien a todos. Caballeros, a su disposición. Muy bien, los dibujos están a punto de acabar, todos a la cama. Venga, vamos. Que descanséis, chicos. Joder, Jerome, ¿de qué vas? De Batman. ¿Qué? Bueno, ya lo habéis oído, en marcha. Tío Rick, ¿puedo quedarme aquí con Meli? No veo por qué no, Casanova. Vamos. Buenas noches, que descanséis. Que no os coman las chinchas. ¿Erwano? Venga, Erwán, te tienes que ludir. Nivel liga de campeones. ¡Adelante! Ah, perdón. No problema, Jerome está cómodo. Bien. Bueno, ¿necesita cualquier otra cosa? Sí, un besito. ¿Disculpe? No, yo necesito ropas. Tus ropas nuevas para mí. Ah. Por favor, por favor. Con ropa buena, yo encontrar amor. Yo, mucho amor para dar. Colega. ¿Cómo está? Uy, me cuesta imaginar tanto dolor. Un mordisco justo en la punta del rabo. La polla de Targa ha estado en miles de sitios peligrosos. Se pondrá bien. No tiene ni idea de su dolor, guapa. Es una de las muchas ventajas de tener una vagina. Es muy improbable que te vayan a morder en la punta. Dejad de hablar de mi polla envenenada. Sé de uno que durmiendo al raso del bosque se desmayó una noche, borracho. Se despertó por la mañana y vio que un dingo le había comido un huevo. Se lo arrancó. Pero debió cogerle el gusto. Volvió el día siguiente y le arrancó el otro. Clive. Quiero presentarles al señor Jefferson Clark. La policía haciendo preguntas. ¿Debería preocuparme? Pues verá, ves que la película ha sufrido un pequeño revés. Bueno, un duro revés, a decir verdad. ¿Qué has hecho? ¿Matar a alguien? Mi actor principal ha muerto. ¿Estás de broma? ¿Y creen que tú lo mataste? Porque, corríganme si me equivoco, pero... Creo que Raymond es un poco nervioso como para hacer de malo. El señor Hirsch nos contó que anoche cenaron juntos. Sí. ¿Y? ¿A qué hora volvió a casa? Serían las nueve. Luego vinieron unos socios de Raymond y estuvimos hablando de negocios. Entre otras cosas. Está un poco lejos de casa. ¿Qué le trae por aquí? El clima no, desde luego. ¿Puede decirme quién vino a la velada de anoche? Tendrán que confirmármela ahora. Puede empezar por la criada. Es una chica muy mona. Resulta que quiere ser actriz. Él. ¿Pillaste unas olas más? Me ha llamado Manuel. Tiene un contacto para los gusanos. Creía que el auténtico tequila no tenía gusanos. No tiene. Pero el contacto de Manuel cría gusanos azul eléctrico. El marketing lo es todo. Me gusta este... ...grayo empresario. ¿Sí? Esta noche viene el cocinero de pescados. Sí. Felicidades. No es mi cumpleaños. Pero llevas tu traje de cumpleaños. ¿Podría serlo? Solo trata de salvar su pellejo, doctora Stone. Representa a su país. Al humanismo. Muy idealista y muy racional. Es una combinación muy poderosa. Sin embargo, lo que nos propone es que aceptemos que nada es más importante que seguir con vida. Pero si lo piensa racionalmente, eso no es diferente a cómo funciona un animal salvaje o el insecto más pequeño. Nosotros creemos en algo, doctora Stone. En algo más que comer sushi, beber vodka y conducir coches eléctricos que aportarán comida a los pueblos de África. Estamos dispuestos a morir por ello y dispuestos a matar por ello. No sé en lo que eso nos convierte a parte de mártires, pero sé que nos coloca encima de ustedes, animales.